Gente de todas partes, bajo el dominio absoluto de It's My Life, Retro, Model D, Excelencia por encima de todos Presentamos desde Caracas, Venezuela DJ Junior Torres Vamos a recopilar la música de los 80 Y que otra cosa mejor que comenzar de esta manera DJ Junior Torres DJ Junior Torres Retro, Model D Junior Torres Junior Torres It's My Life, Retro, Model D It's My Life, Retro, Model D Junior Torres E-A-T-I-O-U I sometimes cry Junior Torres Junior Torres Junior Torres Junior Torres J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video